bien vamos a ver entonces el juego más anticipado del año que es lo que se viene en el año 2025 el death standing 2 con el muñequito la verdad que llama mucho la atención ghost of yote y la continuación de ghost of tsushima o espiritual no hace 300 años después con otro personaje grand theft auto 6 bueno claramente para mí es el que debiera ganar metrógeno 4 billón hace tantos años que se lo espera más sin años inclusive que gta 6 y monster hunter wilds que también la gente espera como el monster hunter más grande de todos los tiempos mi consideración es que acá gana el gta 6 banco de metrógeno 4 es la gente todos bancamos en metrógeno 4 pero gta es gta a nivel mundial no es cierto mejor adaptación esto tiene que ver con reconocer el trabajo creativo y lo que decir auténticamente representa y se adapta el videojuego a otro medio de entretenimiento no es cierto arcane la serie de netflix muy festejada por la gente que tiene que ver con league of legends dicen que es espectacular fallout de prime también creo que está en prime fallout impresionante mucha gente la vista de stefanie george y me cuenta que le encanta knuckles si es la serie también de sega está en paramo like a dragon yakuza también otra y tom rider la leyenda de lara croc los dibujos animados que se pueden contar en netflix un montón es increíble que hay cinco todos los años nuevas adaptaciones como el año pasado por ejemplo fue la final mario y last of us este año van otros y y como va creciendo y encima va aumentando la calidad saben por qué es porque los directores ya jugaban a los jueguitos cuando eran chicos no hay otra explicación es esa porque eran tan malas antes con los jueguitos ojo los juegos fueron creciendo también pero hay otro espíritu de gente que intenta 30 y pico de año y jugó al knuckles algo así dice que la gente que gana arcane y es muy probable que gana arcane o fallout mejor multiplayer del año bueno el caldutti blanco se loco hell diver 2 super mario party jamboree teken 8 y el warhammer space marine 2 está lindo el multiplayer está lindo el multiplayer es un multiplayer el teken 8 es un cooperativo un versus player no el warhammer también el mario partido partido partí y claramente no ese sí es un auténtico multiplayer y como uno de los más grandes referentes de multiplayer pero me parece que esto va a quedar entre el hell divers 2 que está desde febrero haciendo mucho ruido muy festejado y defendido por mucha gente pero seguramente no va a ser tanta gente como la de caldutti me causa gracia porque todos piensan que jamás tiene chance de ganar si no gana el caldutti gana el mario guarda que nintendo no va a ganar nada me muero ojo que se las gana el mario se las gana el mario ojo no sé yo creo no lo defiendo porque no lo he jugado en mario parte ya morí tampoco diciendo mucho la saga mario party pero si hay un juego que es multiplayer multiplayer esta aguanta cuatro jugadores 8 32 por internet viste va muy mario y la gente bueno a ver pues yo creo que tiene más chances el color vídeo aunque ha hecho más ruido de verdad lo que pasa que no tiene chapa me entendés no te digo que riestra pero bueno viste hell diver 2 pero escuadro chico al lado de los otros incluso de técnico y de warhammer bueno mezclan deportes y carreras puesto que no hay tantos juegos de deportes y de carreras como solía haber otros años antes era una categoría de autos y una categoría de deportes ahora no están mezclados entonces el fórmula 1 24 seguramente con la actualización tendrá con la pinto el fútbol fc o sea el fifa 25 el nba 2k 25 esta categoría se aburría es todos los años los mismos nominados top spin entra después de muchos años el 2k 25 y el wwe 2k 24 yo por lo que he escuchado la realidad es que me tiene sin cuidado que gane el fifa porque que gane el fifa y si no que gane el top spin pero como no sé si nba se lo dan se van a empezar a repartir viste no creo que se lo ven a wwe porque no está el undertaker loco yo si fuera yo voto por el undertaker el chabón estaba del super nintendo me entende el undertaker estaba en super nintendo estaba bien hecho había uno con gráfico digitalizado que era si lo ponen ahora les gana todo bueno que gane hoy no sé la verdad no se puede ganar cualquiera son todos grandes más grandes fifa mejor este mantequilla simulación age of mythology we told frost pack 2 kunitsugami pasos goles mano 2 unicorn overlord el unicorn y over overlord está en consolas los otros tres no el age of mythology y ritual si no sé si los otros no están es capaz si están digo que no estuve yo al tanto ahora creo que el path of god lo he visto en para descargar yo mi voto sin conocer absolutamente ninguno de ellos es para el age of mythology we told porque siempre me gustó el age of mythology de hecho lo tengo lo tengo instalado en esta computadora tendría que darle más y por chapa es el más grande seguro pero después viene alguno dice no mira el mejor es el frost pack 2 bueno que gane el mejor mejor juego familiar ojo que estará la histórica categoría de nintendo astrobot ahí metido guarda es guarda princesa peach showtime la princesa compitiendo en solitario por primera vez en la historia super mario party también compitiendo acá guarda que ya tiene a dos la leyenda de celda echoes of widow como juego familiar esto me sorprende que me estoy enterando acá mismo y de plucky square que está bien está bien que esté destacado no puede ganar el plucky nada está entre los demás gracias plucky no nos trajo hasta acá porque tiene el auto bueno ya se fue este a ver el mejor juego de estos sinceramente yo no estoy seguro que el celda supere del todo astrobot lo que pasa que como familiar es un poco individual el astrobot y el celda también familiar es el mario party ahora es muy accesible y sobre todo para para el público más joven el princesa peach ahora como juego de princesa peach no debería ganar sobre todo estando en la línea de la plataforma como astrobot y como plataforma siendo mucho menos que astrobot ahora celda es una acción adventure es un jueguito de rol eso como siempre puede ganar astrobot debiera ganar el mario party pasa que es el de que leer este mejor juego de pelea acaba está picado también señoras y señores la gente se emociona en el año el primer game award posterior al deceso de akira toriyama dragon bone sparking cero nominado a juego de pelea del año gran blue versante la gran blu no puede ganar viene a rellenar marlos de su casa con fighting collection arcade classic no arcade classic no papá en el 2001 multiversos me están cargando me están cargando que le va a ganar a dragon ball con conjunto de ánimo y el tenken 8 y el último grandote ahí se complicó bueno no sé a ver se hace punta o hace bolo bueno el tenken 8 es grosso está la vemos también gratuita para la gente de la play 5 y la verdad es que tiene muchas chances de transformarse en el juego de pelea del año pero sería muy emotivo que lo gane dragon ball los otros tres no tienen chance el gran blu yo sé si no se lo dan el mario de sus capcones les podría ganar pero es el del 2001 si es el collection arcade classics el viejo porque el arcade el 3 ya no salió si es de 2011 salió directamente en playstation tesis box t60 y multiversos es un smash brothers descafeinadísimo que puede estar mejor si tiene alguna cosa pero es como para bueno tenemos cinco juegos para armar categoría y bueno es entre teken y dragon ball mejor juego de rol que esto es prácticamente juego del año para el mejor juego diseñado con mayor enriquecimiento de carácter y customización y progreso incluso massive multiplayer experiencias dragon dogma 2 de capcom elden ring shadow of the air 3 un dlc elden ring es el campeón legítimo del año 2022 incluso por sobrejuegazos como god of war ragnarok y también se lleva el premio a mejor juego de rol en 2022 encima de otros juegazos quizás más de rol puro que el propio elden ring que tiene cuestiones que son indiscutivamente de rol pero hay otros juegos como xenoblade 3 que estaba ese año también nominado que podría ser más de rol y podría ganar el seno de rol y el elden ring en general no ganó las dos en la pinto vuelven a poner por un dlc dice no pero es válido entiendo yo pregunto se puede comprar la caja del shadow of the air 3 sin tener el elden ring base es la única pregunta que yo hago si alguien me dice que si el juego debería llamarse elden ring 2 o elden ring 1.5 y podría contar pero no se vende aparte entonces es un dlc pero dlc el gta 4 tenía su dlc liberty city stories de gta 4 que era la balada del gay tony y de lost and damner ese juego con el tiempo se vendía solo el dlc o sea y no era considerado porque claro venía de la base del mapa del anterior y no tenía otro título una extensión sí pero en realidad eran dos subjuegos y no era considerado y todo bien final fantasy 7 rebirth bueno es un remake yo he jugado mucho este juego y la realidad es que está completamente reconstruido y si van de una línea de reconstrucción bueno podrá aceptar un precedente que ya hubo nominaciones no ganadores no recuerdo que haya ganado el final fantasy 7 remake pues sé que haya ganado como action adventure resident evil 2 en 2019 el resident evil 4 algo le dieron pero no no la de los géneros que participó el año pasado y este año final fantasy 7 rebirth que también está nominado juego del año like a dragon the infinite wealth es muy bueno y se ha hecho realmente un rpg y el metáfor es re fantasio que este es rpg puro este es el más puro si bien tiene parte también desde action este es el más puro de los rpg hoy por hoy aunque dragon dogma es el magno la verdad creo que puede ganar cualquiera menos yakuza no creo que gane yakuza pero ya hay tres japoneses cuatro en realidad son los cinco japoneses es verdad son los cinco japoneses bueno bien por japón best action adventure y lo ponen a astrobot astrobot no es un action adventure astrobot es un plataforma bidimensional de hecho el príncipe de persia la corona perdida es parte de lo que hoy se denomina género metro y baña que es una search action sí y podría ser visto como adventure está bien dentro de lo bidimensional el jueguito es 2d como era el viejo príncipe de persia el astrobot que parece mario galaxy es de saltar el comando principal de saltar lo que hay que hacer para sobrevivir saltar el juego apunta a diferentes proezas que involucran el salto entonces ese es un género que se llama plataformas recordemos que saltar es tan importante como atacar la primera forma de ataque clara es el disparo luego vienen los golpes primero el disparo porque porque más fácil programar el disparo con los golpes y enseguida antes de los golpes estaba saltar los juegos de saltar se mantuvieron y se sustituyeron los videojuegos y se definieron como algo que no emulaba cuando era un juego de deporte un juego de auto un juego de aventura de dispara con una visita era un juego que va saltando y te vas desarrollando no hasta que llegamos en mario bros saltar es un género aparte no una acción es platform príncipe de persia 2d bien silent hill 2 otro remake como accionadventure podría considerarse una acción adventure es un survival horror adventure pero pues no se puede tampoco dividir tanto sobre todo cuando no hay tanta cantidad de títulos hasta acá con asterisco esto sí se puede entender si está más cerca de una acción al vento silent hill que astrobot porque en silent hill hace es otro tipo de acciones son diferentes acciones por eso es una aventura de acciones no es una aventura de salto star wars outlaws había que rellenar y de leyendo celda echoes of wisdom como acción adventure como juego familiar es un juego de rol en muchos aspectos no voy a defender este tanto puntualmente pero tiene características que para una acción adventure las podemos comparar la cantidad de ítems por ejemplo en astrobot no hay ítems hay poder citos y después monedas el príncipe de persia puede tener alguna cuestión que le permita hacer algo más en un juego insisto bidimensional silent hill 2 tiene al interno un palo si el star wars autos también diferentes formas de disparo ataque el otro tiene cosas que se mezclan y generan nuevas ideas y posibilidades que solísimas igual citas algo como cada uno hace según su rol actual adventure de todas maneras acá creo que va a haber algún premio para los que no hayan ganado ejemplos y astrobot no ganó nada le van a dar este y van a poner acción al vento con plataformas celda es ganador de acción al vento el año pasado con un juego de rol también como tierce of the kingdom y no creo que lo vuelva a ganar silent hill podría ser si se le dan los reconocimientos a final fantasy puede ser a silent hill yo creo que el príncipe está perfecto y tiene que estar chocho de estar ahí y star wars lo invito un amigo mejor juego de acción dividen acción con action adventure se basan en juegos que hayas que pegar permanentemente o disparar permanentemente está el warhammer y está el divers que como juego de acción es muy online el warhammer puede tener alguna chance para mí warhammer más chances que estelar blake está porque es preciosa y vale con los duty black ops 6 esta no la puede ganar para mí tiene más chance en el multiplayer que como juego de acción porque acá pisa la campaña la campaña con lo diste y se vuelve de verdad muy poquito y como juego de acción creo yo que que más hizo ruido y le puede ganar este darle acaba el bucón ves action game del año pero entiendo que el warhammer está el bucón para mí está la puede ganar mejor juego de br la verdad es que está arizona asgar metal hell singer y metro awakening todo bien pero va a ganar batman papá si sabemos que va a ganar más la gente quiere que gane batman aplaudido a batman bien batman quién son todos asgar arizona metal 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 1 y quién son quién son y está batman a ver yo no jugué ninguno porque esto tiene que ser rico viste ya cabra ponemos el qr pero la realidad es que que gane batman y esto es el señor de la noche la dice la gente pero claro van diciendo se compra todo y a la carajo tanta historia cuánto vale el premisito es mejor juego de celulares afk journey balatro pokemon trading card game pocket wuthering waves sender zone zero el balatro está considerado entre los juegos del año esto indica que ya es el ganador de esta categoría el ganador le va a ganar a pokemon hay 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 el pokemon me hace más votación sabe cómo pierde el balatro llega en la votación gana el pokemon la gente no sé vota pokemon así tipo no voy a hacer comparaciones y voy a ganar balatro mejor juego debut indy animal web balatro man or lord pacific drive de black esquire el pacific drive lo junto que black esquire se hizo notar el man or lord está nominado ya como como género pero también la nominación a juego del año balato le da como a cierta ventaja creo yo e si no como juego indy un montón man or lord aunque a mí no me gusta el juego indy aunque sea juego indy a este se cae y el animal web dicen que está muy bien el juego independiente son todas categorías iguales prácticamente porque otra vez está balato otra vez animal web y hoy fue 50 neva y lorelei y los ojos láser y bueno y capaz le dan una y una sino la lógica es que vuelva a ganar balatro me entendés porque tiene que ver con si le dio bastante los juegos del año el juego indy juego debut y juego de celular que con ahí se la cae from standing community support el community support baldur gate 3 como que la gente sigue jugando final fantasy 14 que tienen muchos años fortnite hell driver 2 y no man sky gente esto para mí es un premio recontra el tope pero está bien that community support best ongoing es muy parecido es muy parecido esto va a alcanzar lo mejor eh hell de este año ahora sí que no que el diablo 4 no 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 game for impact closer to distance indica neva life is a strange double special se nueva saga hell day 2 mirá el hell day es cierto que se leo hell day este año taste of kensera vos sabés que son capa de hacer el hell day porque tiene maguita no la verdad que no los conozco closer to distance me suena hay algunos juegos y tengo uno hay en la play 5 algunos que son grandes algunos son grandes el el logo y si fluye la categoría no 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 repiten la categoría no 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 está mal hecho esto se puede hacer mejor y no hay que ser muy conocedor innovación en accesibilidad colorito y la cop 6 lo tuvieron que hacer que nuestros usuarios no entienden el juego podemos poner una flecha más grande y que sea más verde si tenemos que hacer una flecha más grande y que sea más verde si una flecha más grande y más verde muy bien ya van a dar el premio viste está bien Diablo 4 Dragon Age de Veigar Prince of Persia de los Crown y Star Wars Outlaws bueno este es otro tipo tiene entendido gana calute loco nosotros sabés que tenemos que hacer un juego para esto sabés que laburo loco ponés una puerta y entonces ya llegan las cartas y dices y que hago ahí Dom está bien loco dejalo está bien es el mejor performance Rihanna White Final Fantasy 7 Rebirth quien es Aeris ah bueno eh Aeris Hannah T Life is Strange Love of Disposure Umberley González él podría ganar González Star Wars Outlaw Luke Roberts Highland Hildo todo mujer bien Luke igual de chabón Melina Georgians en una saga Hellblade oh Melina y esta le pusieron hasta la cara esta está loca como el personaje no 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 la rubia de la derecha es la loca de Hellblade y la de la izquierda me parece que es Aeris o Tifa si alguno me confirma si es Aeris o Tifa Aeris listo gracias Feku entonces que gane Aeris ojalá que gane Aeris loco leenle algo no sean hijos de puta eh bueno lo que jugar el juego no sean hijos de puta que ya bastantes se zarpan eh bueno lo que pasa es que la otra está loca y González podría ganar que gane y si no que gane Chavo se arma un quilombo bárbaro buenas gracias eh bueno si no estuvo bien compartir con las chicas estuvo bueno eh no esa energía en una masa bueno gracias eh mejor diseño de audio a mí me pone loco que quería que tenía el final fantasy 7 tiene muy lindo audio el caldo y suena hasta obtiene su musiquita no sé si es diseño de audio y el silent hill es silent hill con auriculares te pone puede ganar cualquiera el hellblade requiere prácticamente auriculares y hellblade mejor música astobot tiene linda música pero el final fantasy no jodamos el metaphor debe estar bien silent hill 2 bien stellar blade bien pero no es medio punk están los huevo y matzo que le van a faltar el respeto de esa manera loco yo pregunto le van a faltar el respeto de esa manera y que haga reprime ese loco perdón yo voy a atacar pero para conocerlo no hubo la gente tiene que estar de pie no sé que sí parte bueno usted repite que ver no descarto el metáforo fantasio pero lo está está aprobado ya son las músicas que tiene 25 años mejor dirección de arte para astrobot blackbeat bucón elden ring metáforo fantasio y neva guarda que te gana el neva con el osito con la rama en la cabeza el osito con la rama en la cabeza no se me ha ocurrido y es arte ojo el el de el de dirección de arte todo el mundo dice bueno puede ser eh suele tener grandes planos todos recordamos lo que es el árbol del medio no en el elden ring se ve cualitado se ve bien mejor narrativa ojo con silent hill acá metáforo fantasio y de que a dragon final fantasy son juegos de rol el gameplay se basa en eso pero no creo que esté para ganar la narrativa sega puede ganar algo sega y tendría que ganar bueno ojo esta sega está detrás de dos vamos sea mamá no lo primero te dice dejate joder va el like a dragon de sega y el metáforo pantalla viste sega viene y pone una sopa al final y dice gracias sega todo bien puedo poner el nombre se como todo bien sega gracias eh joder está bien igual va a que gana fila el pato si creo yo mejor narrativa y es largo viste para sostenerlo todo va como hay momentos que que encastran los vídeos de primer nivel bastante impactante bueno no sé pero no pongo las manos en el fuego y si no lo ganas robo ni nada porque silent hill es el silent hill también están compitiendo los juegos viejos y bueno ahora compiten los juegos viejos en el gil del 2001 y final fantasy 97 mejor dirección del juego viste dirección de arte y dirección del juego rompen las pelotas astrobot balatro black meat elden ring final fantasy 7 y metáforo fantasma ustedes ven la cantidad de categoría que aparece en final fantasy 7 también son siempre los mismos juegos todos se llevan uno esa sería la idea cuál es la diferencia con goti como la diferencia con goti esto es una goti goti es el que el oscar el martín fierro de oro el final en general el que vale el pule pule estos son giras la gente de año a la semana se olvida todo esto yo no sé quién ganó dirección de arte año pasado para 2023 alan wake alan wake creo que la ganó baldos gay 3 o alan wake porque es dirección y dirección de arte uno lo ganaron uno valdo gay otro dan wake juego del año señoras y señores astrobot balatro black meat wukong elden ring el dlc del campeón del 2022 un juego que no se puede comprar por separado final fantasy 7 reverse un juego remake metáforo fantasía o sea tenemos un juego que anda en play 4 en el año 2024 metáforo un juego remake de play 1 en 2024 final fantasy 7 river un juego que no tiene caja no se puede comprar sin el juego base anterior del 2022 y aparte de los gráficos sí que es el el de enrechados de air 3 un juego chino por primera vez en historia un juego de celular y el astrobot que hoy es visto como en action adventure y lo único que se puede hacer es alta estos son los juegos del año del 2024 los nominados veremos quiénes ganan yo voy mi voto personal para juego del año es para el final fantasy 7 river más allá de que sea un remake está totalmente extendido y es una de las experiencias más grandes considerando los rivales las posibilidades lo que pueda dar entendiendo que el elden ring puede dar más pero es un dlc y sabiendo que el metáforo fantasio tiene muy buenas chances pese a como les digo ser de playstation 4 muchísimas gracias